Continúa la presión bajista para las bolsas europeas y también para las bolsas mundiales. El IBEX 35 a corto plazo debe superar los 10.273 puntos para salir de la zona de peligro. Mientras no lo haga, el selectivo español podría buscar esa zona de soporte tan importante que aparece en los mínimos de agosto en 9.950 puntos. Si miramos hacia Wall Street, los analistas de Link Security afirman que el S&P 500 ha perdido la media de 200 sesiones y se deja ya más de un 7% desde los máximos históricos. Como ven, la presión bajista es general en las bolsas mundiales y se debe a varios factores. El más importante, tal vez, es que los inversores comienzan a adelantar la primera subida de tipos de la Reserva Federal en Estados Unidos para el próximo año. Atentos hoy a los resultados empresariales de los grandes bancos americanos, ya que podrían dar un impulso altista a las bolsas si son buenos y superan las previsiones después de las fuertes pérdidas que hemos visto en las últimas sesiones. Gracias.